Dime, maricucha, dime. No, no, no voy a ser para que vas por amar. No, no, no voy a ser para que vas por amar. Imagínate, esta, que si alguien piensa y ya le digo un protagonista, imagínate que cuando tengan los años de Jean Marco lo que nos espera con esta, ¿no? Es de esta manera como Rodrigo González criticó la actitud de la actriz Patricia Barreto luego de que fuera abordada por su reportero. Muchísimas gracias. ¿Por qué siempre? Qué mala voz. Dime, maricucha, dime. No, no, no voy a ser para que vas por amar. No, no, no voy a ser para que vas por amar. ¿Por qué? ¿Qué? Pero estamos conversando. Mierda. ¡Azu! ¿Pero qué fue, mana? Eso. Mierda. Cuídese mucho. Rodrigo al ver esto no la pensó y fue directo a la yugular con este comentario, así que agárrate, maricucha. Imagínate, esta, que si alguien piensa y ya le digo un protagonista, imagínate que cuando tengan los años de Jean Marco lo que nos espera con esta, ¿no? Nada que ver, o sea, nada que ver, hemos resaltado siempre. No contento con estas palabras, el presentador sacó este otro dardo. ¿Qué es lo que has escuchado lo que tus amiguitos actores dicen que se son muy intelectuales? Claro, y te repite. Superior inteligencia a todos porque ellos, el rubro espectáculo, le hacen asco, ¿no? Entonces seguramente estás repitiendo para quedar regio con ellos. ¿Pero a qué amiguitos se refiere? ¿En qué momento nos hemos metido contigo? Nunca. ¿Nos hemos tenido una mala onda? Y ni la serie, siempre las hemos resaltado. En medio de este drama, el compañero de Gigi soltó una información que llama bastante la atención. ¿Qué le pasa a la maricucha? Estaba preocupada para que no le preguntemos si Andrés Vilches era su novio. No te vamos a preguntar y ya sabemos que no, ya sabemos que no. Pero no nos desviemos del tema y volvamos con Patricia, ya que la actriz, solo momentos antes de chotear a la muca de Peluchín, declaraba así. Maricucha, ¿qué tal te vengo? Bien, emocionante, sí, el estreno, gracias. Muchas gracias. Bien, bien, emocionante, que lo disfruten, que lo disfruten un montón. Que les guste mucho, estamos muy contentos de hacer este trabajo, de verdad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Acaso no le gustó que las cámaras evidenciaran que el evento de estreno terminara gracias a la policía? Ellos tienen permiso, ellos funcionan como restaurante y tienen permiso hasta las 11 de la noche. Pero ya, mira, son más de medianoche y todavía sigue la bulla, ¿no? Pues si no tienen permiso, obviamente se clausura. Puede ser América, puede ser CNN, hermano. Acá no se trata de que no lo haga, sino que se respete, ¿no? La ley. ¿Cómo diría la tía Gise? ¡Qué pena! Siendo las 12 y 20 de la madrugada, está llegando fiscalización de la Municipalidad de Barranco para actuar sobre la discoteca en la cual tiene mucho volumen y al parecer no tiene autorización para hacer este tipo de eventos en cuestión de lo que es discoteca. ¿Pero crees que esto fue suficiente para que Maricucha reaccionara así? Dime, Maricucha, dime. No, no, no voy a ser para que os programas. No, no, no voy a ser para que os programas. ¿Estás de acuerdo con las críticas de Peluchín? Imagínate, hasta que si alguien piense y ya le digo un protagonista, imagínate cuando tengan los años de Jean Marco lo que nos espera con esta, ¿no? ¿No?